. Vamos a contar un poco de historia, cómo evolucionó esto. Tenemos aplicativos. Empezamos por Java, Java Mobile. Esto fue hace 5 años, más o menos. Hoy ya está desactivado de nuestra oferta, porque realmente ha sido suplantado por otras cosas mejores. Acá estoy mencionando sólo... Vamos a ver la cantidad de proyectos mobile. Voy a ubicar en la línea azul y funcionalidades. Funcionalidades, arrancamos con 19 y podemos decir que son cientos, que es la concatenación o la conjugación de las funcionalidades de distintos proyectos que los podemos enumerar y son estos, que se han dado en el tiempo. Voy a mencionar un par de casos. Uno es Banco República, en Uruguay. Fue el primer cliente mobile. Y después de otro banco en el medio, se le hizo una reingeniería completa. ¿Por qué? Cuando se desarrolló la primera versión, Java Mobile era la única posibilidad de desarrollar una banca mobile. Si ustedes han sido usuarios, o alguno todavía lo deslejaba, conoce sus limitaciones. Es una interfaz espartana, solamente texto, con pocas capacidades y poca potencia, digamos. Si quisiéramos, por ejemplo, desplegar geolocalización, es un problema. Y realmente, con la aparición de los primeros teléfonos inteligentes, iPhone, la revolución de la telefonía celular en su momento, luego BlackBerry, surgió la necesidad inmediata de equipar a los clientes de los bancos con equipos, con dispositivos realmente más potentes, con los cuales se pueden realizar funciones mucho más abarcativas, que se asemejan ya a la calidad de la entrega de un servicio que puede dar una banca electrónica por un home banking. Bueno, esto ocurrió hace unos tres años, más o menos, y hoy día el banco tiene desplegadas una cantidad de plataformas inteligentes satisfactoriamente. Luego, otro caso muy particular, que coincide con el lanzamiento de nuestra plataforma móvil, pero web móvil. La plataforma web móvil nos permitió realmente dar satisfacción a todos aquellos que antes dábamos satisfacción con Java. El abandono de Java tuvo que tener algo en reemplazo. Todos aquellos que tenían un teléfono celular con un browser podían realmente utilizar este tipo de interfaz. se trata de sitios web responsive, que se adaptan a la rotación del teléfono, se adaptan a distintos tamaños de pantalla, y admiten las mismas funcionalidades. En el caso de este banco particularmente, su característica es la masividad. Millones de usuarios, realmente una gran cantidad de transacciones mensuales, con lo cual fue todo un desafío, desde el punto de vista de la escalabilidad de la solución. Y este como prueba de que hay que hacer evolucionar los productos. Un banco pequeño, un banco sudamericano en Paraguay, pero cuya forma operativa requirió modificaciones a los productos. Ahora, cuando mencione el contenido de los productos, vamos a hablar de esto un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias.